Bueno, hola a todas, hola a todos, hola a todes, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Migue. Y bueno, comencemos. Esta charla se llama Ciencia, Arte y Comunicación, una simbiosis necesaria. Un poquito de información de base, yo soy de formación científica originalmente, soy bióloga, doctora en biología, y me dedico ya hace varios años, hace una década, a la comunicación de la ciencia, a esta interfaz entre la ciencia y la sociedad. Particularmente en temáticas de ecología. Soy directora de comunicaciones en un instituto de investigación que se llama Instituto de Ecología y Biodiversidad. Nos encuentran en todas las redes sociales. Vamos. Ok, ¿por qué estamos acá? Seguramente hay diferentes razones, hay personas que vienen tal vez porque aman los honguitos, nos gustan los hongos, por eso estamos acá. Yo transparento inmediatamente que vine acá, no porque me invitó el Migue, sino que vine porque a mi hijo le gustan los hongos y dije, tengo que llevarlo. Y Migue me dijo, ¿quieres dar una charla también? Y dije, bueno, ya, démosle. Pero vine por el pequeño ectoparásito facultativo que está acá. O tal vez vinimos porque tenemos intereses más grandes, más grandes, no solamente los hongos, nos gusta la naturaleza. O tal vez porque creemos que los hongos, hablar de los hongos, del reino fungi, es una manera de iluminar a otros grupos de animales, plantas, invertebrados, etcétera, etcétera, que no están bien, que no los conocemos bien, que como un poco relevar la importancia de aquello que es desconocido. Tal vez porque vemos muchos paralelos, ya, porque tal vez los hongos nos inspiran, porque admiramos cómo colaboran con otras especies, admiramos su lenguaje, ya, cómo forman estas redes dentro de los bosques. O tal vez estamos aquí porque consideramos que los hongos son muy útiles, nos pueden servir, o ya nos están sirviendo para aspectos tanto espirituales, recreativos y o de construcción, y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Fantástico, está muy bien que estemos aquí por eso. Vengo a compartir la idea de que los hongos nos pueden inspirar de otros modos también. Vamos a ponernos más densos ahora, ya. Vamos a hablar de ciencia. ¿Qué es ciencia? Quiero que algunas personas acá empiecen a lanzar palabras que se les vienen a la cabeza cuando yo digo ciencia. No definiciones, sino palabras que se asocian a la ciencia. Vamos, corriente de pensamiento, rápido. Estudio, conocimiento, investigación, política, ¿qué más? Teoría, datos, experimento, análisis, naturaleza, experiencia, más, paradigma, estadística, empírico, exploración, control, creación, laboratorio, misticismo. Ah, por fin empezaron a salir las cosas que yo quería que salieran, vamos. Patafísica, después me explicas. Vamos, más. Conciencia. Intuición. Verdad. Asombro. Dos más y los dejo en paz. Error, curiosidad. No, ya una más. Creación. Ok. Al principio salen las típicas palabras, experimento, ¿no es cierto? Las palabras duras, técnicas. Y después empiezan a salir otras cositas que uno oculta a veces, ¿no es cierto? Empieza a salir, no sé, frustración, dinero, política. Todas esas cosas también son ciencia, pasan todos los días, son cotidianas, pero no aparecen en el producto final de la ciencia, en el trabajo de investigación publicado en una revista. La ciencia es todo eso y mucho más. Y cuando la comunicamos solemos quedarnos con esas primeras palabras. Este es el experimento, este es el dato duro, ¿ya? Pero la ciencia es mucho más que eso. Y al no comunicar eso, perdemos todes. Definición de ciencia, de diccionario. Empresa sistemática que construye y organiza el conocimiento en forma de explicaciones comprobables y predicciones sobre el universo. Pero si le preguntamos a las personas comunes y corrientes que no han pasado por las aulas de ciencia, como se hizo en las encuestas de percepción de la ciencia y la tecnología, dicen ese tipo de palabras. Ciencia, avance, investigación, científico, descubrimiento, estudio, medicina. Casi nunca nos preguntamos desde el mundo de la ciencia, ¿qué es la ciencia para las otras personas? Asumimos que los supuestos son los mismos. Asumimos que todo el mundo está en la misma parada y cree y quiere las mismas cosas de la ciencia. Pero es un supuesto. Y nunca solemos romperlo. O indagar en él. La ciencia es un proceso, entre otras tantas cosas. Pero ¿cómo se suele educar? La ciencia se suele educar como listas de descubrimientos, hechos generalmente por personas no como uno, ¿ya? Hombres viejos, blancos, del hemisferio norte, ¿no es cierto? Y como cosas ya hechas, como diamantes pulidos y la ciencia, puede que haya algunos diamantes pulidos. Y para llegar a esos diamantes pulidos han pasado una cantidad de cosas anteriormente que casi nunca comunicamos y casi nunca enseñamos la ciencia de esa manera. Pocas personas tienen el privilegio de pasar por el colegio, por la escuela, digamos, y aprender la ciencia haciéndola. Generalmente son estas genialidades que están fuera de nuestro alcance y que hacen que, uno, no nos podamos sentir cercanos. Y tampoco que generemos el interés en las niñas y los niños de formar parte de eso. Los niños y las niñas son científicos por naturaleza, pero le vamos matando eso en el colegio al aprender de manera compartimentalizada, ¿no es cierto? La ciencia es un proceso y está hecha por personas a las que les pasan historias. Y esas son las cosas que debiésemos estar comunicando. Entre otras cosas para fomentar confianza en la ciencia. Hay que transparentar todo. Hay que transparentar que la ciencia no llega a una verdad absoluta. Transparentar que la ciencia está en perpetuo cambio. Que lo que hoy es una teoría validada, tal vez no lo va a hacer en 20 años más y que funciona igual. Y funciona y nos da grandes beneficios. También transparentar que a veces la ciencia no opera en el beneficio de todas y todos. Y que muchas veces también ha sido cooptada para ciertos intereses o los grandes intereses que nos tienen a todos, ya sabemos hasta dónde. Otra cosa, ciencia en plural. Pero dentro de las ciencias, me imagino que a todos acá nos interesan ciertas ciencias en particular como la ecología. Si uno dice ecología, fuera de la universidad, fuera de la academia, eso significa para la mayoría de la gente la defensa del medio ambiente. Ah, ecología, eso es ir a defender, qué sé yo, los arbolitos, los parques, ¿no es cierto? Y los científicos, ecólogos y ecólogas son los primeros que dicen, ay no, 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 por favor, yo no hago eso. Yo estudio, yo aprendo, yo no soy activista. O sea, no, esas otras gente están allá, bien lejitos míos, para validarse, entre otras cosas. Y lo que entendemos como defensa de la naturaleza es más bien el ecologismo o la defensa del medio ambiente. Yo lo veo como un gigantesco problema que estas cosas sean separadas, sobre todo que la ciencia trate tanto de alejarse del ecologismo. Los ecólogos son quien mejor conoce el calibre del desastre. Y quien mejor conoce el calibre del desastre, en mi opinión, debiese estar en primera línea luchando en contra. Siento que no pasa lo suficiente, pasa muy poco. Bueno, hay que preguntarle a las personas qué es la ciencia y qué quieren de la ciencia, pero además la ciencia es parte de un universo de conocimientos. Debiésemos también estar moviéndonos hacia un paradigma de comunicar los conocimientos y compartir conocimientos. Tradicionales, por ejemplo, como estamos viendo allá arriba, también compartir los conocimientos desde las ciencias exactas y naturales, como vemos ahí a la ecóloga tomando datos. Los conocimientos de las ciencias sociales, los conocimientos de las humanidades y los conocimientos que genera el arte también. Ahí hay una imagen de un proyecto de Land Art o Arte en la Naturaleza que fue de un proyecto bien entretenido en el que participó también Migue hace unos años. Todo eso es conocimiento. Vamos botando esas barreritas que nos han ayudado en la historia de la humanidad a entender las cosas, pero también nos limitan. La ciencia tiene un rol social y por lo tanto su comunicación también lo tiene. ¿Y qué es la comunicación de la ciencia? Para mí es un término bien amplio, es un paraguas muy amplio. Es la relación entre la ciencia y el resto de la sociedad. Aquí caben todas las otras palabras que solemos usar. Divulgación, difusión, apropiación social, outreach, vulgarización, popularización, periodismo científico. Podríamos seguir, que fome, no lo vamos a hacer. Es más fácil decir comunicación de la ciencia. ¿Y quién tiene que hacer la comunicación de la ciencia? Todos los que quieran. Es por naturaleza una disciplina, o sea, más que una disciplina, es un campo interdisciplinario. Si se hace desde la ciencia en solitario, no basta. Si se hace desde las comunicaciones en solitario, no basta. Aquí todo el que quiera trabajar en esta interfaz debiese ser bienvenido. ¿Y qué formatos incluye? Todos los que se les ocurren en este momento y multiplíquenlo por chorro 1224. Vamos a ver algunos ejemplos también para abrir esta cajita. La comunicación de la ciencia no solamente pasa en los diarios, en la escuela, en las charlas, o en un libro, etc. Veamos algunos ejemplos creativos. Por ejemplo, algunos de estos hechos en Chile. No los voy a mencionar todos. Voy a pasar un poquito rápido. Yo no sé si hay un puntero láser. Si hubiera un gato, nos podría avisar rápidamente, pero no quiero apretar nada que haga que se autodestruya el campus. Pero prefiero que tú lo destruyas y no yo. El gordito en medio. Ya, muchas gracias. Perfecto. Este ejemplo, por ejemplo, esto es un cómic para entender biología celular, que lo hacen un laboratorio que está en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Made in Chile, totalmente. Esta es una intervención artística. Son pequeñas personitas de hielo de este porte, que el artista que las hace las ponen escalinatas en distintas ciudades del mundo, con el objetivo de que, bueno, se van derritiendo durante el día. Y es relativo al tema del cambio climático. Esto también tiene que ver con cambio climático. Hay un fotógrafo llamado Spencer Tunick, que es famoso solo porque saca fotos de gente desnuda. Mucha gente se resfrió en Santiago de Chile hace como 20 años por su culpa. Y esto es un viñedo en Francia. Estas personas están desnudas, en su mano tienen una botella de vino vacía apuntando hacia abajo. Y es una foto que buscaba llamar la atención sobre el efecto del cambio climático sobre la viticultura en Francia. Ya no están de moda los ringtones, pero hace unos años sí lo estaban. Y Colombia, en Colombia hay un lugar fantástico que se llama Instituto Humboldt de Investigación en Biodiversidad. Hacen excelente trabajo tanto en investigación como en comunicación. Anécdota, ¿por qué hacen tan buen trabajo? Una vez me reuní con su directora de comunicaciones y me dijo, Nelly, nosotros en comunicaciones acá en Humboldt somos un equipo pequeño, muy humilde. Somos solo 20 personas. Yo me quería morir. Yo era una y media. Bueno, y una cosa que hicieron en ese momento fue aliarse con la principal radio de Colombia para cada viernes lanzar un ringtone de teléfono celular con el sonido de un pájaro distinto de Colombia. Y como Colombia tiene la segunda mayor biodiversidad de aves del mundo, tenían para muchas más semanas de las que duró la popularidad de los ringtones. Esto también es de Colombia, del Parque Explora, un fantástico museo. Ellos hacen estos eventos que se llama Bar de Historias, enfocados en personas adultas jóvenes. Hay que sacarse el chip de que para comunicar ciencia hay que decir, Hola, vengo a comunicarte ciencia. Siéntate, ¿quieres ser educado? Porque generalmente la gente adulta, fuera del que ya salió del colegio, no quiere en su tiempo libre andarse educando. Con excepciones, por supuesto. Lo que quiere es divertirse, relajarse y olvidarse un poco de las penas de la vida. Esos son los espacios donde nosotros debemos estar. Acá, otro ejemplo, Bjork y su álbum Biofilia. Ya uno podría decir, ¿pero qué comunica de ciencia ella? Bueno, la canción sobre los virus, por ejemplo, venía con una app en el teléfono que tú, para poder escuchar la canción entera, tenías que dejar que el virus matara a la célula. O sea, con ese tipo de gráfica, con plata que tiene Bjork y no yo, claramente me habría ido mejor en biología celular. O sea, ¿por qué no considerar eso también comunicación de la ciencia? Esta es una querida colega también del proyecto que mencioné anteriormente. Aquí hay un tapiz. Nuestros amigos del Museo del Hongo también tienen aquí una pieza de arte textil. Si no la vieron, vayan. Otro proyecto de arte ciencia, en este caso, era intervención de 50 casitas anideras por diferentes artistas del país, para luego hacer una gran exposición, subastar las casitas y con el dinero recaudado, ayudar a una estación biológica que hay en Chiloé, que era pobre y sigue siendo pobre. Otros ejemplos, en este caso, de comunicación digital. Este es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Tenían un problema, o tienen un problema todos los años, y es que la gente nunca estaba preparada para la temporada de tormentas tropicales. Entonces, a alguien muy creativo se le ocurrió hacer este kit, o sea, una entrada de blog, que era cómo prepararse para el apocalipsis zombie. Escrito como chiste, por supuesto, pero entre las cosas que decía, bueno, si va a haber un apocalipsis zombie, sería bueno que usted estuviera preparado y tuviera comida, agua, papel higiénico, pilas, radio, en casa. Y son las mismas cosas que tienes que tener en caso de tormentas tropicales. Y como el tema fue muy chistoso, dio la vuelta al país, se les cayó la página a tantas visitas, ciertos datos muestran que efectivamente la gente empezó a comprar comida, agua, papel higiénico, pilas, etc. También hay ejemplos desde la astronomía, creando, por ejemplo, personajes para algunos aparatos de sus misiones espaciales. Y también hay aplicaciones y juegos. Es el mundo digital. A mí no me gusta mucho que este sea el caso, pero bueno, es donde mucha gente está metida. Por ejemplo, cuesta encontrar ejemplos de comunicación de las ciencias sociales. Es raro, pero bueno, tengo mis hipótesis de por qué es eso. En este caso, esto es una aplicación que se llama Kinsey Reporter, que permite que tú informes en tiempo real tu conducta sexual. ¿Para qué? Para que las personas que investigan conducta sexual humana puedan tener más datos, porque como ustedes se pueden imaginar, la gente no anda voluntariamente ofreciendo sus datos a diestra y siniestra. Es entretenido, sirve para aprender un poquito. Vamos a quedarnos pegados acá. Podcast. Este es uno que me gusta mucho de Estados Unidos. Se llama Radio Lab. Realidad aumentada. Esta es una tecnología absolutamente asequible en nuestro país. De hecho, hay un colega presente por acá en la organización, Samuel, que también en su empresa él tiene estas capacidades. ¿Por qué no? Un documental como Nostalgia de la Luz. Alguien podría decir, no, pero si este es un documental. Esto no es ciencia. No venía con una marca al frente que decía, ciencia. No importa. Habla de astronomía. Habla de astronomía y habla de la búsqueda de los detenidos desaparecidos en el Norte Grande. Al mismo tiempo. Y le resulta. ¿Por qué no? Esto también es hablar de ciencia. No sé qué pasó. Ah, bueno, los memes. A mí me encanta este. Está medio pasadito de moda, pero hay muchísimos, muchísimos más. También es un formato de comunicación científica. Este ejemplo también es de, no sé, Samuel Rastucci, si está presente, que levante la mano. Si no, después le dicen que hable de él. Esta es una serie de videos que hizo con un colega que es físico cuántico. ¿Ya? Una serie de videos bien abstractos, pero como para explicar un poco la física de partículas. ¿Ya? Campañas. Esto es un paradero de bus, de micro, en Costa Rica. Muy sencillo. En un paradero micro estás esperando y dice, usted no comería un pollo que no ha crecido porque comería un pez que no ha madurado. Pum, al grano. Pequeños chiquititos párvulos en un laboratorio de la Universidad Católica. No les hacen actividades especiales para ellos. Ellos hacen los mismos experimentos que hacen los alumnos de pregrado. Esto está en unas cajas de cereal. Es una alianza entre una organización científica también de Costa Rica y una gran empresa de cereales. Cada semana la caja de cereal viene con experimentos científicos distintos. Y esto es de una COP, de una conferencia climática que le tocó vivir a una colega. Estos son merengues de smog. Merengues hechos con aire que simulaba las características del aire de las ciudades más contaminadas del mundo. En este caso es un merengue hecho con aire que simula cómo era el smog de Londres en los años 70. Le pregunté a mi colega si los había probado, me dijo que sí y me dijo que eran picantes. También hasta la gastronomía puede ser un buen formato para hablar de ciencia. Una vez en un congreso escuché una frase que me gustó mucho. Decía, hay que hablar de ciencia igual a como se habla de fútbol o de teatro. Y todos, oh, qué buena frase, sí, qué buena frase. Y alguien dijo, no, hay que hablar de ciencia cuando se habla de fútbol o de teatro. Me quedo para siempre grabado. Arte, volvamos un poco al arte. No sé si conocen este proyecto. Es un gigantesco recife de coral tejido a crochet. Las hermanas creadoras de este proyecto, ahora ya es como una, casi que una multinacional de la arte-ciencia. En el buen sentido, no, multinacional, buen sentido la palabra, no, la verdad no van juntas, disculpen. Lo interesante de este proyecto es que ellas, cuando empezaron a hacerse más conocidas, empezaron a pedir que personas del mundo tejieran sus pequeños corales a crochet y se los enviaran. Y de ese modo pudieron crear este gigantesco arrecife que genera conciencia sobre la problemática de la posible extinción de los arrecifes de coral. Este es un ejemplo de, para no quedarnos tanto en las artes visuales, un ejemplo de arte sonoro. Es una artista que se llama Graciela Muñoz Faride, que hizo este proyecto. Ella es de la zona de Petorca, que está muy seca. No es sequía saqueo, ya sabemos. Y lo que ella hizo fue ir al río Báquer en Aysén. Hay un contexto también que ella mezcló con la defensa de la Patagonia Libre, Hidro Aysén. Y ella lo que hizo fue grabar los sonidos del río Báquer en distintos niveles. En su origen, en distintos puntos, hasta su desembocadura. Y esos sonidos, ella agarró un montón de parlantes y los llevó al lecho seco del río Petorca, de donde ella es, de la zona aquella. Y ahí hizo sonar el río, que no sonaba hace 10 o 15 años. Eso también habla de ciencia, eso también habla de medio ambiente. Eso también genera conciencia. Y bueno, ¿de qué manera pueden ser amigas la comunicación de la ciencia? De la ciencia, sí, me falta una A. ¿Por qué necesita del arte? Hay muchas cosas en común entre la ciencia y el arte, más allá del ego de quienes lo practican, ¿no es cierto? Vencemos en las cosas positivas. Ambas observan la naturaleza, registran lo que observamos en palabras e imágenes, y sonidos, y otros formatos. Descubrimos y expresamos cualidades esenciales de las cosas, o las buscamos, o pretendemos buscarlas. Buscamos patrones, orden, y nos preguntamos qué pasaría si, y experimentamos. Hay muchos otros puntos en común entre el arte y la ciencia. Según un colega querido, también el Marcelo Velasco, él dice, bueno, hay distintas maneras de relacionarse entre la ciencia y el arte. Algunas son más utilitarias. Vengo a agarrar el arte para que me ayude a mostrar lo bonita que es la ciencia. Hasta, podemos pasar por esta tipología que se va profundizando cada vez más, hasta llegar a arte que además es generador de conocimiento científico. Hay muchas, muchas maneras de unir estas dos disciplinas. No nos quedemos solo con arte solamente como una especie de cheerleader o porrista de la ciencia. Podemos hacer mucho más con el arte y la ciencia. Por ejemplo, las artes nos pueden ayudar a hacer esto. Apelar al patos. Según, voy a irme a la retórica clásica, vámonos a los griegos. Según los griegos, la retórica clásica hay tres maneras de argumentar, tres maneras de tratar de persuadir a alguien. Puedes tratar de persuadir apelando a la lógica, al logos, ya, que es lo que solemos hacer desde el mundo de la ciencia. Podemos tratar de persuadir apelando al etos, apelar a la credibilidad de una persona o institución. Y o podemos tratar de persuadir apelando al patos, a la emoción. Aquí puse unos ejemplitos de cómo se aterriza este concepto. Apelar a la razón. Esto es el gráfico clásico que muestra el aumento de CO2 desde el inicio de la revolución industrial hasta ahora. Hay personas de ciencia que dicen, yo veo ese gráfico y obvio que creo en el cambio climático antropogénico. Obvio, ese gráfico me hace llorar. Me motiva hasta el último pelo. Y es difícil convencer a esa gente de que esto no funciona de la misma manera para todo el mundo. No todo el mundo llora cuando ve un gráfico. Hay personas que necesitan que le hablen sobre el futuro de sus hijos. Que les hablen de que hay osos polares que se están muriendo. Hay gente que necesita otras cosas. Y esa gente, cuando yo digo, hay gente que necesita de que apelemos a otras cosas, me refiero al 100% de la humanidad. Incluidos esos científicos que lloran cuando ven ese gráfico. Y bueno, apelar al etos, lo hacemos. Opinión personal no me gusta mucho, pero es cuando uno dice, ah, pero es que eso lo dijo alguien que estudió en no sé dónde. Ah, bueno, entonces debe tener razón. Yo trato de evitarlo, pero de que lo hacemos, seamos honestos, lo hacemos. Ya. Tanta cháchara. ¿Qué podemos aprender de los hongos en estos contextos? Varias cosas, creo yo. Uno, que la ciencia está recién empezando. A la ciencia le queda mucho. Y esto es un mensaje particularmente importante, no solamente para bajar del poni a algunas personas, para otorgar humildad. Creo que también es importante para que más niñas y niños se motiven a continuar el camino de la ciencia que empezaron cuando nacieron. Si en el colegio les enseñan que está todo hecho, todo listo, ¿cuál es la motivación? Es muy lindo decirle a los niños, no sé la respuesta a tu pregunta y no la sabe nadie. Tal vez tú podrías investigar eso. Para los niños es muy impresionante eso, como que no se sabe, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Dale, vos dale. Ese puede ser tu camino de vida. Recién sabemos que los hongos tienen un lenguaje que se parece un poco al nuestro. Hace muy poco tiempo sabemos que los hongos conectan a los árboles bajo la tierra. La científica que postuló esto por primera vez, se rieron de ella por su par de décadas, fácilmente. Esto es nuevo. ¿Cuántas otras cosas nuevas y extremadamente sorprendentes nos pueden enseñar los hongos y otros organismos? ¿Qué otra cosa nos enseñan los hongos? Que solas no podemos. Nada, no vamos a salvar al planeta solas. No vamos a hacer nada solas. También nos enseñan que la muerte es vida. Aquí nos podemos ir en muchas bolas espirituales, pero no hay tiempo para ello. Ya, nutrientes. Los nutrientes, los grandes recicladores de la naturaleza. Los hongos. ¿Quiénes son los primeros que llegan a un lugar completamente devastado? Por ejemplo, un campo de lava. Los líquenes. ¿Ya? ¿Qué pasó cuando se murieron los dinosaurios? Hubo un pic de hongos. No sé si sabían eso. Si uno ve en las capas de la tierra, hay como una explosión de esporas de hongos justo después de la capa que representa el fin de los dinosaurios. Se murieron tantos que fue como festiva. Ese sí que fue reino fúngico. Ahí sí que fue reino fúngico. Todo era fúngico. Por un buen rato y se ven las capas de la tierra. Es que es chico este reino fúngico comparado con ese. Y cuatro, que si estamos luchando por visibilizar a los invisibles, aprovechemos para darle voz a todes. ¿Ya? Que los hongos no sea una moda. ¿Ya? Que nos lleve a responsabilizarnos de enseñar sobre la necesidad de defender la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué otros invisibles hay? No sé. Podemos hablar de cosas muy específicas como... Hablamos de los hongos, que nadie los veía, ¿no es cierto? Son tan chiquititos, algunos medio feos, algunos medio bonitos, pero los estamos relevando. ¿Ok? Hay muchos organismos que no son suavecitos como un puma, que no tienen ojitos de ocio polar, muriendo de hambre. También. ¿Ya? Ellos también se merecen nuestra atención. Y lugares también. No, una espinal. No sé, es espinal feo. Aquí no hay nada. Como quería la Sociedad Nacional de Agricultura. Hay que ponerle paltas arriba, pues obvio. Verdecito, lindo. Genera dinero y es rico y los completos quedan mejores. ¿Ya? No. Ahí sí hay algo. Ahí sí hay naturaleza. ¿Ok? Que sea un espino o no sea un espino. Ahí hay seres que estaban viviendo. No más. Ahí no había nada. ¿Ya? Eso es una estrategia para seguir quitándonos lo que ya tenemos muy poco. Y por favor, que nadie diga nunca más que una plantación es un bosque. ¿Ya? Eso es bosque plantado, por favor. Aberración fatal mayor no hay. Ok. Vamos terminando. Recordemos el rol social de la cultura. Ya pasé de ciencia, me agrandé a conocimiento, ahora ya estoy en cultura, ya va agarrando todo. Este gráfico, ya, no es necesario leerlo, es de un estudio, un gran estudio a nivel mundial de percepción social de la ciencia, la tecnología y la medicina. Y lo que muestra es que aquellos países en que las personas confían más en la ciencia no son aquellos donde hay más comunicación de la ciencia, más ciencia en los medios, más gente que lee libros de ciencia. No, los países que confían más en la ciencia son aquellos que tienen un menor nivel de desigualdad socioeconómica. ¿Cómo te quedó, cómo te quedó, cómo te quedó el ojo? Esa es nuestra pelea. Eso a nivel país y a nivel personas. ¿Qué personas confían más en la ciencia? Aquellas que están contentas con su nivel de ingresos, aquellos que manifiestan haber tenido una buena educación y aquellas personas que confían en las instituciones de su país. Le hace poder ejecutivo, legislativo, fuerzas armadas, tribunales. La ciencia se mete en el mismo saco, es parte del sistema cuando la ves desde afuera. Desde adentro no, súper independiente, se ve como somos otra cosa, somos objetivos, no sé qué más, lindas fantasías. De afuera no se ve así, es parte del sistema. Y si sientes que el sistema te falló, echas en el mismo saco a la ciencia. Y eso es parte de nuestro problema. Como comunidad científica y del conocimiento no nos podemos abstraer de ello. Y bueno, reflexiones finales. La diversidad, todas las diversidades, todas valen y hay que defenderlas a todas. Interdisciplina, como lo queramos llamar, como sea el término de moda del momento. Desadoctrinémonos, no sé si existe esa palabra, en la compartimentalización del conocimiento. Hay que decir salida con palabras tan largas. Vamos, todo es política. Lo decían los feministas y tenían toda la razón. No hay que hacer lasco, no hay que tenerle asco a ser política ni a entender de economía. Hay que desafiar nuestros privilegios. Todas las personas que estamos aquí en este momento tuvimos privilegios. Los seguimos teniendo a distintos niveles, pero es así. Busquemos alternativas. Tratemos de ser humildes y de promover la humildad y conocer. No se puede valorar aquello que desconocemos, mucho menos defender. ¿Ya? Salgamos. Pasamos toda la mañana aquí con mi hijo en distintas cosas relativas al festival. Y él me decía todo el rato, me dijiste que me trajiste al bosque. ¿Por qué sigo rodeado de personas? Y tenía toda la razón. Así que nos fuimos al bosque en la tarde. ¿Ya? Salir, salir, salir. Está muy bien que usemos distintos formatos. Está muy bien que nos enfoquemos también en el mundo digital. Pero por favor, que eso no nos quite ni un segundo de los ya pocos que pasamos sin un techo sobre nuestras cabezas. Y bueno, este es como el objetivo más grande, ¿no es cierto? Salir de nosotros, lo que sea que signifiquese nosotros, y abrazar a los demás. Y bueno, vamos cerrando. Esta es mi motivación. La mitad de esa motivación está aquí. Está aquí sentada al lado mío. Me gusta terminar con esta frase de Rachel Carson, la ambientalista y científica estadounidense. Es saludable y necesario volvernos nuevamente hacia la Tierra y en la contemplación de sus maravillas, conocer el asombro y la humildad. Y eso sería todo. La lucha es una sola. Así que despertemos que esto no sea una moda y vamos para adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly Col. Eres lo máximo. No sé si hay preguntas. Ahí abajo dejé mi correo, quedó un poquito chiquitito abajo, pero por ahí está. Así que no sé si hay consultas, tomates, podridos, comentarios, anécdotas. Yo creo que las podemos dejar para más tarde porque viene la película. Viene Fantastic Puggy. Obvio, obvio. Listo. Se acabó. Vamos a tener a Nelly tres días, así que le pueden hacer todas las consultas que quieran. La pueden perseguir en la calle. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para Nelly. Un aplauso para Nelly. Un aplauso para Nelly. Un aplauso para Nelly.